Hola a todos, mi nombre es Cristóbal Morales, endocrino de la Virgen Macarena de Sería y Hospital en Picas. A través de este vídeo me gustaría compartir con todos vosotros la campaña Investigación y Diabetes 365, una iniciativa impulsada por la FEDE de la Federación Española de Diabetes a la que me una a partir de hoy mismo y me gustaría que formes parte como el categor de la misma. Investigación y Diabetes 365 nace con dos objetivos. El primero, dar visibilidad a todos los proyectos de investigación que se están llevando a cabo en España. Y el segundo, mostrar el gran valor que tiene la innovación en la investigación en diabetes, tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Justo hace un año, en el 2021, celebramos el primer centenario del descubrimiento de la insulina. Un gran hito que revolucionó la forma de tratar a la diabetes, al convertirla en una enfermedad mortal a una atología crónica. Este hallazgo y los siguientes descubrimientos que se fueron sucediendo tuvieron mucho que ver investigadores particulares, sociedades científicas, empresas, asociaciones pacientes y centros de investigación. Este motivo es clave dar continuidad al año de celebraciones que se realizó en el 2021 y en este 2022 continuar dando voz a las nuevas investigaciones que se desarrollan actualmente. Para ello contactaremos a lo largo de los próximos meses con algunos de los protagonistas de estos hitos, para que en primera persona compartan con toda la comunidad de diabetes. ¿En qué se está trabajando ahora? ¿Dónde se está poniendo el foco en investigación actualmente? Y quizá lo más importante, conocer su visión, su opinión personal sobre qué nos preparará el futuro de investigación a corto, a medio y a largo plazo. Se trata pues de un proyecto en que todos, absolutamente todos, investigadores, sociedades científicas, empresas, asociaciones de pacientes y centros de investigaciones, jugamos un papel muy importante y relevante, en el que todos tenemos mucho que decir. Todo esto te invitamos a que te sumes a esta campaña para difundir los conocimientos y la investigación en diabetes en España, con el hashtag investigaciónidiabetes365 para compartir todas las novedades. ¡Te sumas al reto!